Aquí la ciclista tiene que pedalear con fuerza para que no le alcance el taxi Y después tiene que frenar con todo La verdad es que yo pensaba dejarlo pasar, ya estaba preparado Saludos hermanos El conductor del Toyota Negro toma el carril de la derecha para dejarme pasar Pero simultáneamente acelera a fondo Veamos Buen intento muchachos ¿Y qué tal el conductor de este centra que necesita un carril y medio para circular? Hasta que se da cuenta que yo vengo atrás y corrige Aunque tu viaje sea corto y circule despacio, siempre usa el casco Siempre Hasta la próxima amigos Que tengan buen camino